En estos estudios, el Ministro del Interior, Miguel Acevedo, para hablar de este tema tan preocupante, charlábamos recién con el Intendente Noguera, vamos a preguntarle al Ministro qué está sucediendo. Buen día, Ministro. Muy buenos días. Ministro, una pérdida de fondos millonaria por miles de millones, ¿cómo van a reaccionar? ¿Qué está pensando la provincia? ¿Cómo los encuentra? La verdad que es muy preocupante, lamentablemente era algo que veníamos charlando la última vez que estuve acá yo. Ayer destacábamos, si usted recuerda, recordábamos que habíamos estado con usted hablando de esta posibilidad, que usted ya hablaba de la gravedad que podía significar que esto suceda, que efectivamente ahora se da, y es grave para Tucumán. Es grave, afecta mucho para que se tome dimensión de los valores que estábamos hablando, yo recién daba una muestra de lo que es, significa alrededor de 1.300, 1.500 millones de pesos en el año, es una estimación porque depende mucho del valor que se le asigna a la soja para hacer el cálculo, de la exportación que se produzca, porque es una retención sobre la soja, y de ahí se genera el Fondo Federal Solidario, o Fondo Soja como más comúnmente se denomina. Claro. Para que ustedes tengan una idea, esos montos significan la construcción de 40 escuelas en la provincia. Claro. El monto que se pierde es equivalente a dos veces el calendario vacunatorio de todos los chicos de la provincia. Es decir, vacunamos a todos los chicos con toda la vacuna durante dos años, eso es lo que significa. Lo pongo como referencia porque son los fondos sojes para obra. Claro, claro, porque es una cifra que por ahí uno... Para que uno dimensione, claro. Para que uno dimensione de qué estamos hablando. Y la verdad que indirectamente también afecta, porque si nosotros dejamos de percibir esos fondos para hacer la obra, tenemos que distraer fondos de otras cosas para atender eso. Y es un poco lo que hablábamos la vez pasada, ya de la leche me dieron precisiones, después nosotros estamos recibiendo el 12% de lo que recibíamos anteriormente. Entonces cada vez vamos poniendo más plata en cosas que no tenemos, nosotros creemos en un Estado presente, no en un Estado ausente, no tenemos que hacer cargo como Estado de muchas situaciones, de muchas cosas, y sobre todo esto que afecta a las obras va a golpear mucho, a nuestro interior va a golpear mucho las comunas porque era la pequeña cosa con la que podíamos hacer algo. Ayer, Ministro, por ejemplo, la reunión que tuvieron, o quizás en charlas que usted mantuvo con delegados comunales o intendentes, también para ayudar a dimensionar, por ejemplo, ¿les decían algún jefe municipal o comunal, les dijo, Ministro, ahora no voy a poder terminar tal cosa que estaba en marcha? Sí, hay que rever y ver algunos trabajos que estábamos en ejecución, o bien que nosotros habíamos planificado. Yo hice una ronda, esto no trasciende, pero es parte del trabajo, una ronda departamental donde yo me siento con cada uno de los comisionados, a charlar, a ver cómo estábamos en las jurisdicciones de ellos, y la última, yo le pedí, le dije, quiero una obra. ¿No tenemos para llevar? Quiero una obra que a ustedes les signifique, a algunos me pidieron una obra de iluminación, otro de arreglar la plaza, otro de pavimento, y eso lo proyectábamos con fondo de esto, porque la gravedad tan solo, no es tan solo la quita, sino lo perspectivo de la quita, porque como es un decreto de necesidad y urgencia, empieza a tomar efectividad desde el momento de la firma, es decir, ni siquiera se trató de decir, está bien, un decreto de necesidad y urgencia equivale a una ley, y una ley se modifica con otra ley. Pero entendemos que se debe tratar en el ámbito que corresponde, y que con este decreto de necesidad y urgencia se está infringiendo dos leyes, la del presupuesto nacional y la del convenio fiscal que firmamos hace poco. Es decir, nosotros teníamos dentro de nuestro presupuesto una proyección hasta fin de año de estos fondos que íbamos a recibir, con esto íbamos a hacer una serie de obras que ahora lo tendré que reevaluar, sentarme con el Ministro de Economía y de no dar un paso o detenerse esto, porque yo creo que acá tenemos que intervenir todos los factores. Si algo surgió de la reunión ayer con todos los intendentes es que van a sesionar todos los consejos deliberantes mañana jueves a las 9 y media de la mañana para deliberar, para tratar esto. También la legislatura se sumaría, ¿no? También la legislatura y de producir el rechazo a la medida y también solicitar, dar el apoyo al gobernador para que tome las medidas que estén pertinentes y solicitar a nuestros representantes, tanto los diputados nacionales como los senadores nacionales, que se sienten y defiendan los fondos de los tucumanos. Entendemos que lo tienen que hacer todas las provincias. Nosotros, como les decía la vez pasada, si nos dicen, dense vuelta con 10 pesos, nos vamos a dar vuelta con lo que nos tengamos que dar vuelta, pero que no nos quiten, ya no nos saquen más. El gobernador lo repitió más de una vez, yo no quiero ser el gobernador del ajuste y vinimos trabajando en ese sentido y haciendo todo el esfuerzo para no realizar ajustes. Y estas medidas que son variables, que no manejamos nosotros, nos obligan de alguna manera a tener que hacer algo. ¿Está evaluando recurrir a la justicia, inclusive, junto con otros gobernadores? Si está evaluando recurrir a la justicia, eso lo ven los fiscales de cada jurisdicción. Tengo entendido que nuestro fiscal ya está en contacto con fiscales de otra jurisdicción. Tienen un foro de fiscales ellos que se trataría el tema también ahí. No sé, ministro, si el gobernador habló con algún funcionario nacional o con el presidente o algún funcionario provincial habló a la Casa Rosada para reclamar y para manifestar su malestar. El funcionario que tiene contacto en esto es el ministro de Economía, es el primero que transmitió el gobernador. El gobernador está teniendo contacto también con otros gobernadores para analizar la situación. No analizarla, sino para decir qué medidas vamos a tomar y cómo nos vamos a plantar ante esta situación que entendemos rompe totalmente el federalismo. Yo lo voy a pasar, le decía a usted, el federalismo nuestro, de nuestro interior y demás, y esto es atenta contra las provincias. Esta medida no se representa un recorte de recursos nacionales, más allá que el fondo SOJA específicamente para la capital federal, por ejemplo. No, eso es lo grave y eso es lo preocupante. Porque si fuese el fondo SOJA, ¿cómo se origina? Por retención a la SOJA, precisamente, por eso se llama. Tal cual. De ahí se constituye un fondo que se coparticipa a las distintas provincias. Claro. Las provincias a su vez coparticipan a los municipios y comunes, en nuestro caso. No es que se elimine el fondo SOJA, no es que se deje de hacer la retención. El fondo SOJA sigue existiendo, lo que se corta es la distribución a las provincias. Claro. Es decir, ese fondo está, pero lo van a aplicar para otra cosa. Claro. Perdón, usted mencionaba recién algunas de las obras que se hacían con estos fondos. ¿Nos puede contar qué se estaban haciendo en las comunas y en los municipios específicamente en estos tiempos con este dinero? Bueno, obras de iluminación, obras de pavimento, de canalización, de cunetas, en el caso de comunas, de recuperación de espacios verdes, en muchas, en los municipios, compra de equipamiento, trabajo de iluminación y de asfalto. Y nosotros también utilizamos eso para los trabajos que hacemos de prevención de inundaciones. Claro. De los halteos de los ríos, de la canalización y demás. Recién nos decía el Intendente Noguera, que es un municipio que está haciendo varias obras por administración, que en el caso de Tafi Viejo les afecta casi en todo lo que venían haciendo. ¿Cómo van a tratar de ustedes, si no hay una solución, de asistir o de ver esta situación de municipios y comunas? ¿Va a poder la provincia? Es muy complicado. Es muy, muy, muy complicado. Nosotros tenemos prioridades y ya ante este tipo de recorte hay que entrar a analizar prioridades sobre las prioridades. Claro. Un poco me preguntaban si afecta el pago de sueldo, me dicen porque no, es soja, es obra, no lo va a afectar. O sea, la medida que todo tiene a ver con todo puede llegar a afectar, pero la prioridad es pagar los salarios. Y hasta aquí nosotros tenemos previsto y hemos charlado con el Ministro de Economía, los salarios son prioridad. Tenemos que dar cumplimiento a la cláusula gatillo con la cual nos comprometimos. El gobernador dio específicas instrucciones de cumplir con los compromisos que tenemos con los trabajadores. Pero de ahí nosotros tenemos que también cumplir con educación, tenemos que cumplir con salud y hay que ver. Sentarse a ver dónde, si realmente no afecta, ojalá que no, ojalá que recapaciten y no tomen esta medida o que podamos defenderla a través de todos nuestros representantes a nivel nacional. Hablo de todas las provincias y hablo de todos los espacios. ¿Pero puede afectar en mano de obra, perdón, por los trabajos que van a paralizarse o al menos van a dejarse hacer? Por supuesto que sí, afecta todo. Por eso es que yo le digo que es grave. Nosotros con el Fondo Soja hacemos programas de trabajo que tienen que, por su exigencia, durar 365 días. Tienen que trascender el ejercicio. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, trabajo de canalización que lo tenemos que hacer una vez cada año. Es decir, llegamos, cumplimos con el requisito de los 365 días. Y ahí afectamos mano de obra y mano de obra local, de la comuna. Entonces se resiente eso, la mano de obra, se resiente la economía, es muy complejo y realmente grave. Ahora, Ministro, especulación pura, pero le pregunto si analizaron la posibilidad. Desde Buenos Aires trascendió en algunos medios que esta podría ser una estrategia del Gobierno Nacional para, en realidad, presionar a los gobernadores que terminen apoyando otras medidas económicas y que dé marcha atrás con esta no distribución del Fondo Soja. ¿Analizaron esa posibilidad? ¿Lo hablaron ya más desde lo político que desde lo económico? Es una posibilidad también. Nosotros, desde nuestro espacio, hemos apoyado bastante algunas medidas que entendemos son en beneficio de la gente, otras no, en nuestro espacio hay cosas que no compartimos. Nosotros vamos a apoyar todo aquello que sea en beneficio de la comunidad, en beneficio de los argentinos y de los tucumanos. Esta medida no beneficia, al contrario, perjudica a los tucumanos, perjudica a todos los argentinos, pero hoy nos compete hablar de los tucumanos. Entonces, no vamos a apoyar esta medida, además la vamos a rechazar. Y seguramente en política a veces se pone una cosa para pedir otra y distraer, nos sentaremos a conversar. Supongo que el gobernador evalora la conveniencia o no de lo que se sigue a proponer, pero lo que tenemos absolutamente claro es que nosotros esta medida la vamos a rechazar y vamos a tratar por todos los medios. Usted mencionaba el judicial recién, el político es este, es todo el estamento de todos los municipios producir el rechazo a la medida. Esta tarde, 19 y 30, tenemos reunión con todos los comisionados comunales, que son los sectores que más se van a ver afectados. Reunión en casa de gobierno con el gobernador, el vicegobernador, para charlar y analizar la situación y también producir un efecto de que se entienda que políticamente nosotros respetamos. Respetamos que Nación se lo haya elegido como presidente al ingeniero Macri y pedimos que se respete que acá en Tucumán se eligió otra cosa, se eligió otro espacio, se eligió al gobernador Juan Manzur, al vicegobernador Osvaldo Jaldo, y nosotros venimos trabajando en un sentido de respeto y queremos que se nos respete. Y con esto se le está faltando el refleto, no tan solo a ellos, sino a todos los tucumanos. Una pregunta más, que si bien considero que no es del corazón de esta situación tan complicada, pero para despejar la duda, desde la intendencia de San Miguel Tucumán se dijo que no lo invitaron a la reunión de ayer de intendente. ¿Es verdad eso? Yo me ocupé de invitar a todos los intendentes del interior, a todos. Claro, usted es ministro del interior, por supuesto. Sí, sí. Inclusive asistió Sebastián, el intendente de Bellavista. Sebastián Salazar de Bellavista, sí. No estuvo Mariano Campero y Sánchez porque estaban en Buenos Aires, pero sí me comuniqué telefónicamente con ellos, quedamos en conversar después cuando ellos regresen. Desconozco si se lo invitó al intendente de la capital, porque yo me ocupé solo de interior. Ellos corresponden ya a la Secretaría General o a otro estamento del Poder Ejecutivo. Sí estuvo el presidente del Consejo Deliberante de la capital. Armando Cortárez, sí. Muchas gracias, ministro. Gracias, muy amable. Buen día. Era el ministro del interior, Miguel Acevedo. Bueno, una afectación complicada, como bien vos le preguntabas, Gaby. Por ahí, para que todos entendamos, no estamos hablando solo de obras o de cuestiones que se pueden mostrar o no, sino de lo que hay detrás de eso, que es la mano de obra. Exactamente. Y también lo importante que son en los pueblos obras de iluminación, de recuperación de espacios verdes, porque quizás nos parecen obras menores, pero en una ciudad pequeña tienen gran impacto. Bueno, habrá que ver qué termina haciendo el gobierno nacional con esta medida. Acuérdese, Gaby, lo que le digo. Sí, sí, te presta atención. No vaya a ser que esto sea una cortina de humo, no es la primera vez que lo hace, cambiemos a nivel nacional, de tirar o ir adelante con algunas medidas que son muy sensibles o de alta afectación a los gobernadores, para luego terminar negociando el reintegro de eso a cambio de apoyo para otras iniciativas. Claro.